Toda la música ranchera mexicana, las baladas, lo tropical, esas cumbias bien movidas, las cuecas, esas baladas, esas románticas en un pendrive con 600 karaoke, lo vamos a poner generoso, 600 karaoke en un pendrive de cualquier parte de Chile se lo enviamos a través de Chile Express o Western Juniors, así que les va a llegar un pendrive con 600 canciones escuche bien 600 canciones, donde va a cantar la abuelita, donde va a cantar el tío, la tía, los hijos, la niña, el regalón el nieto, el que va a pegar en la pera la casa, bueno que ahora con el tema de la cuarentena pero los que ya se quedaron todos en casa haciendo la cuarentena, tienen un pendrive para entretenerse ese pendrive se lo mandamos directamente a su casa, así que si nos está escuchando amigo mío directamente a la puerta de su casa o en la sucursal más cercana de Chile Express en este caso para que usted vaya a retirar un pendrive con 600 karaoke, ¿cómo lo hace? este pendrive lo coloca directamente en el televisor, lo coloca directamente el pendrive en el televisor y ahí usted va a poder ver los videos y elegir las canciones románticas, rancheras mexicanas, cumbias rancheras oiga, tantas canciones que usted pueda disfrutar en vivo y en directo por donde usted va a ser el cantante y usted va a ser el protagonista así que amigo mío, llame ya al teléfono 993053920 993053920 y me dice Larito, ¿sabes? Quiero un pendrive de karaoke así que le enviamos un pendrive de karaoke directamente a su casa, donde sea, en Melipilla, en la provincia de San Antonio, en la provincia de Talagante todas las provincias de la región metropolitana, el sur de Chile, así que le enviamos a través de Chile Express o Western Juniors le enviamos un pendrive con 600 karaoke, así que ya no se le va a pegar el internet, no se le va a pegar nada, solamente va a tener que colocar el pendrive directo al televisor y va a disfrutar de 600 karaoke y atención, si usted quiere que le mandemos las 600 karaoke a su celular, también le enviamos el link de descarga y le enviamos el link, el enlace para que usted no lo descargue, solamente a través del teléfono con internet acceda a todos estos 600 karaoke son los más conocidos, las cumbias más conocidas, los mexicanos más conocidas las cumbias rancheras más conocidas son la música romántica más conocida las cuecas más conocidas oiga, buenas canciones esas baladas también que llegan al corazón todo sandía de cara pura, pura, buena música la mejor música que usted escucha siempre sus canciones regalonas, canciones románticas que no pasan de moda oiga, todas esas canciones en karaoke usted le coloca a la tele y sale la letra ya, y va cantando, pero espectacular usted va a ser el mejor artista y se va a entretener mucho en esta cuarentena quédate en casa, lávate bien las manos cuídate si sale de afuera, con tu mascarilla y por supuesto con tu guante y lávate, pero muy, muy, muy bien las manos a cuidarse, a mantener la distancia un metro o dos metros, es lo mejor y sigamos disfrutando de la buena música de los artistas del sello LC Record Chile para todos ustedes con mucho cariño y recuerda, llámanos al 99-305-3920 no escuchaste el teléfono retrocede un poquito y escucha el teléfono o si no al whatsapp, nos manda un whatsapp al 569-930-53-920 todos cantan, todas la pasan bien con el pendrive de Lalo Catalán 600 canciones en un pendrive directamente a tu casa o si no, te lo enviamos en un enlace te vamos a dejar el enlace también por si quieres, todos los karaoke directamente a tu celular para que cante y te anime y lo pases súper bien en nuestro primer volumen nos vemos, sigamos disfrutando de las canciones ¡Gracias!